Se está efectuando ahora mismo en Rooms2Go y usted se va a fascinar. Es un gran evento y todos en Rooms2Go están listos para nuestra venta por el 24 aniversario. Tenemos fascinantes ofertas en toda la tienda y usted se fascinará con los grandes ahorros y el financiamiento de aniversario libre de interés. Apresúrese a Rooms2Go para nuestra venta de aniversario. Es fascinante. Efectuándose ahora. Efectuándose.